Este proyecto se declara, es para declarar el 30 de agosto de cada año como el día de la celebración de la lengua criollo limonense y es para instar a todas las instituciones educativas, públicas y privadas a desarrollar acciones que involucren esta conmumeración. Una característica básica de la cultura afro-costarricense es la lengua criollo limonense, que a su vez constituye la base de diferentes manifestaciones culturales como la música, el arte, la danza, la literatura, la gastronomía, entre otros. La historia del criollo limonense en nuestro país se remonta al año de 1872, cuando llega a Costa Rica la primera embarcación proveniente de Jamaica con hombres para laborar en la construcción del ferrocarril al Atlántico. Estos inmigrantes se asentaron en la cercanía de la línea férrea y así como la lengua utilizada por los jamaiquinos entra en contacto con la utilizada por las personas al mando de la construcción del ferrocarril, el inglés, así como el menor escala, el español. En el último censo de la población no se hizo un abordaje sobre el lenguaje que permitiera dar la cantidad real de hablantes del inglés criollo. Sin embargo, hay datos que indican que una minoría afro-caribeña de aproximadamente 55 mil personas hablan el criollo basado en el inglés de Costa Rica. El criollo limonense no cuenta con reglas claras en cuanto a la escritura, pues algunos escriben según su pronunciación y otros siguen la escritura del inglés estándar. Sin embargo, ha sido la forma de comunicación utilizada en la provincia de Limón por nuestros coterráneos. La iniciativa en discusión propone establecer el 30 de agosto de cada año como el día para la celebración e implica que se celebren actividades educativas y culturales que contribuyan al reconocimiento en el país de la lengua que se habla en Limón. Y la preservación y promoción por parte del Estado, de tal manera que el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes sean promotores y garantes de estas actividades que se desarrollan. Me hubiese gustado que este proyecto se hubiera aprobado en el marco de la celebración del mes de la afrodescendencia. Sin embargo, aplaudo esta iniciativa que fue presentada por diputados de la anterior legislatura y pido a los compañeros diputados el voto favorable. Muchas gracias.